Bueno chicos, vamos a ver por qué ya se ha dado el combate entre Fanny y Dakota Y el que pintaba que podía ser el combate del siglo al final ha sido un poco basurilla Porque vamos, la Dakota le ha dado a Fanny para el pelo El caso es que todo esto ha tenido bastante controversia porque Fanny dice que venía de una lesión Y es que claro, no es que el combate acabara porque Dakota haya ganado, por decirlo así Sino que es que Fanny cuando habían pasado pues pocos segundos del combate decidió retirarse Supuestamente por esa lesión que decía tener Y evidentemente ha salido a dar explicaciones en su Instagram Pero vamos a ver toda la cronología de este combate, todo lo que se relaciona con él Las conferencias que se han hecho, el pesaje y todo esto porque es que parece ser que Fanny no mencionó Públicamente al menos nada de esa lesión hasta el día del combate Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salsa y todo de realities Os invito a que os suscribáis aquí abajito ya que le dais a la campanita en la opción de todas Para que Youtube siempre os notifique cuando subo vídeo Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios Tenéis la opción de miembros disponible Y ahora sí, vamos con el vídeo Como os digo, resulta que ya ha tenido lugar el combate entre Fanny y Dakota Y era un combate de MMA, o sea algo bastante fuertecito Quedo decir que no eran las únicas influencers que combatían en esa velada Porque era como una especie de velada del año que hace Ibai pero en lugar de boxeo con MMA Y había más influencers que también iban a partirse la cara El caso es que yo siempre me supuse que la que iba a salir vencedora era Dakota Porque Fanny tiene calle pero Dakota tiene el triple de calle Como os digo hace ya meses que sabíamos que este combate iba a tener lugar Se han hecho varias conferencias, fue el pesaje y luego definitivamente pues el partirse la cara Y es que como os digo en el combate final que luego veremos ese fragmento Fanny se tuvo que rendir por una lesión que decía tener en el cuello Y esta lesión la llevaría arrastrando meses atrás Y es que el 17 de abril Fanny subió un Entimad Entimad que sabéis que se sube ese día pero posiblemente lleva varios días grabado En ese Entimad del 17 de abril Fanny decía que había tenido un accidente con el coche Porque atropellaron a un jabalí muerto que estaba en mitad de la carretera por la noche Y es que se ve que al volver de una escapada romántica con Fran Pues atropellaron a ese jabalí y tuvieron el accidente En ese Entimad decía que le había dolido mucho la rodilla y que se iba a ir a urgencias Porque se ve que del golpe había golpeado con la pierna la guantera del coche Pero no se mencionaba nada de un dolor en el cuello Que es la lesión que ella ha dicho que tenía en el combate Después Fanny sube un Entimad el 21 de abril En el que aparentemente está entrenando para esta velada de partirse la cara Y está entrenando con total normalidad Como si no tuviera ningún tipo de lesión que le impidiera entrenar Es decir que no sé si en algún momento ha dicho en sus redes sociales fuera de Entimad O sea en Instagram o en TikTok No sé si ahí se ha pronunciado sobre una lesión en el cuello Pero en Entimad no lo ha hecho El caso es que el 29 de abril después de este accidente y todo esto El 29 de abril tuvo lugar una conferencia con los participantes de esta velada de MMA ¿Cómo va Fanny? ¿Cómo entrenas? ¿Qué haces? Bueno yo suelo estar una hora y media, dos horas y cuando puedo No te voy a engañar Que tengo mucho trabajo, tengo mucho trabajo Intento ir lo máximo posible y cuando voy lo doy todo Pero no te voy a engañar, no te voy a decir que voy todos los días porque te mentiría Como veis aquí en esta conferencia cuando le preguntan cómo lleva los entrenamientos Ella dice que no va todos los días pero no porque le duela algo ni tenga ningún tipo de lesión en el cuello Si no porque pues tiene mucho trabajo Pero que cuando va lo da todo Después el 31 de mayo fue el pesaje Claro es que ella estuvo grabando este reality de por siempre o jamás También os digo que podía haber entrenado antes porque esto ya se lleva hablando desde hace meses Pero repito en ningún momento dice que no haya entrenado por un dolor en el cuello O que tenga una lesión o algo por el estilo Dice que no ha entrenado porque no ha tenido tiempo Bueno la semana que he podido lo he dado todo Y vuelve a decir que la semana que ha podido ir a entrenar lo ha dado todo en el entreno Estabas preparando para el pesaje le estaba preguntando a Ibelki Que como sois compañeros de equipo y entrenáis los dos en el Black Panther con los mismos entrenadores Que tú no habías sido tan constante como él Y además me lo decías el día del cara cara Que no podías No, no podía He estado grabando un reality He estado fuera haciendo mil millones de cosas Pero cuando he tenido tiempo he ido e intentado darlo todo Es que no tengo tiempo Que no he podido Espera, acércate al micro que creo que no te escucha bien Queremos escucharte, queremos saber si estás preparada o no ¿Te ves confiada? Aunque no haya sido constante en los entrenamientos ¿Te ves confiada para enfrentarte a Dakota? Sí, tengo buenos entrenadores que están ahí arriba acompañándonos Y yo creo que sí Ya os digo yo que ni de coña sin entrenar puedes ganar a Dakota O sea, ni por un millón de euros me meto en un ring con Dakota El caso es que como habéis visto En ningún momento previo al combate Ni en la conferencia que tuvo lugar el 29 de abril Ni en el pesaje que fue el 31 de mayo Es hace unos días En ningún momento Fanny menciona nada de una lesión en el cuello Dice que si no ha sido constante en los entrenamientos Ha sido por falta de tiempo No por falta de ganas o por algún tipo de lesión Y no es hasta el día del combate En el que se hace por primera vez mención de esa lesión Que repito, no sé si ha hablado de que tenga una lesión en el cuello En sus redes sociales Pero en ninguna de estas conferencias que hemos visto lo menciona En ninguno de sus céntimas los menciona Así que dudo yo que haya habido alguna otra mención a esto Entonces aquí puede ser que a lo mejor no lo haya mencionado Para no crear bombos sobre eso O que esa lesión en el cuello realmente no exista Ya ha sido un poco una excusita Porque no se veía en forma para ganar a Dakota Esto es el día del combate el 2 de junio Antes de partirse la cara ¿Cómo ve a Dakota en el reel? ¿Inferior, inferior, igualada? A ver, yo te soy sincera, ¿vale? Y como te he dicho antes, no voy a ir de flipada Es verdad que ella ha podido entrenar más que yo Como sabéis, tuve un accidente de coche Se me desvió la tráquea Estuve muy, 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 muy jodida, ¿vale? Pero aquí estoy Lo poco que he entrenado Yo voy a intentar darlo todo O sea, yo no quiero que la gente piense Ni que me he cagado Ni que tal, ni que cual Yo lo voy a intentar Como veis, aquí menciona que es A raíz de ese accidente de coche Con el jabalí muerto Que como os digo, fue a mediados de abril ¿Vale? Esto fue el 2 de junio Se ha tenido tiempo para hablar sobre este tema Ella dice que fue en ese accidente de coche Cuando tuvo un desvío en la tráquea Una lesión en el cuello Y pues no va a estar al 100% Pero como os digo, ella subió el 17 de abril Un intimad hablando de ese accidente Donde decía que lo único que le dolía mucho Era la rodilla En ningún momento menciona nada del cuello Ni de la tráquea Ni nada de esto Además de que después de ese accidente Unos días más tarde Subió un vídeo entrenando con normalidad Y a ver, estamos hablando de que estás entrenando MMA Que es un deporte de contacto tocho Entonces, si tienes que entrenar eso Tienes que entrenar agarres Tienes que entrenar cosas Que lo más seguro es que te comprometan el cuello Y si de verdad tenía una lesión tan fuerte Como la que dice tener Como que se le llegara a desviar la tráquea No podría, creo yo Ni siquiera entrenar Y ahora ya por fin Vamos a ver cómo fue ese combate Que, bueno, como veis El vídeo dura 36 segundos Es que a ver, tuviera o no tuviera lesiones Es imposible ir contra Dakota Y más aún si no has estado entrenando ahí a tope Cuidado Dakota que busca el derribo Continúa trabajando derribo No con el derribo Ojo porque está con la montada Dakota Castiga Va con el gran empound Ojo Va con el gran empound Hay que estar atentos porque este combate Se puede acabar rápido Vamos a ver Decíamos muchas veces Se acabó Se acabó Como habéis visto Después de este agarre de Dakota Que es que, joder Estamos hablando de MMA O sea, esto es así Después de este agarre de Dakota Que por mucho que vayas con cuidado Es que de forma natural Mientras te estás combatiendo Van a salir este tipo de técnicas Este tipo de agarres Y pues después de este agarre de Dakota A Fanny De que la tenga contra las cuerdas Fanny se queja del cuello Y decide abandonar Por todo el momento Creo que Fanny quiere decir algo Porque se ha visto un poco Molesta por las cuerdas de Dakota O qué ha pasado No, porque Vamos a ver Yo le di la enhorabuena Porque se lo merece Pero sabe perfectamente Que estando lesionada Me ha subido aquí No se me podía agarrar del cuello Y lo ha agarrado A ver, es que Perdona que te diga Es imposible En un combate de MMA Que estar pensando en Hostia, no voy a agarrar del cuello Cuando consiste justamente En agarrar En agarrar En intentar tirar En intentar hacer llaves O sea, es imposible Por mucho que Dakota Hubiera ido con cuidado Es que sale así De forma natural En el combate Y si ves que no estabas Por mucho que quisieras Subirte ahí Si no estás para subirte Pues te tienes que retirar Que es por ejemplo Lo que ha pasado en la velada Con Virus Virus no estaba para subirse Porque tenía una lesión en el ojo Y a lo mejor En el boxeo Le pueden meter un puñetazo En la cara Que le haga una desgracia Pues para eso No sube Que enhorabuena Por favor, pedimos silencio Un momento Para que Fanny pueda expresarse ¿Vale? Que enhorabuena Dakota Que se lo merece Y ya está Pero que no se ha cumplido Las normas Pero que es lo que no se ha cumplido Exactamente Fanny Ya está Vale Bueno, parece que Fanny Está descontenta Los ataques al cuello Pero es que luego tendríamos Por ejemplo Este vídeo Que se ve otra perspectiva Del combate De una persona Que estaba ahí Grabando esto Y si os fijáis Como que Dakota Sí que intenta Aunque cuesta Como os digo Porque estás ahí En el momento del combate Y no vas a estar pensando En te agarro del cuello O no Te agarro de donde pueda Aún así Dakota La intenta agarrar Por debajo del cuello Por lo que es el pecho El torso Mirad Ahí está Que la mano En lugar de ponérsela aquí La mano La tiene aquí Para intentar no agarrar el cuello Porque Fanny había avisado Se supone De que tenía esa lesión El caso es que Fanny Claramente como hemos visto No estaba demasiado contenta Con todo esto Y ha puesto esta historia En su Instagram Enhorabuena te lo mereces Porque has entrenado duro Para mí vale más la palabra Que todo esto Con una lesión Grave Que lo sabías Y la organización también Y sin permiso De los médicos Y sin entrenar Nada He dado la cara Para intentar dar el espectáculo Que la gente se merece Cosa que a mí Personalmente Personalmente Me extraña O sea que Los del evento Se la jueguen A dejar subir a alguien Al ring A un combate De MMA Que es agarres Que es lo más De las cosas más pesias Que hay Que te dejen Que te dejen subir Desde la organización Sin tener El visto bueno Y el permiso De los médicos A mí me parecería Una salvajada Y es que Si le hubiera pasado Algo a Fanny La organización Se lo hubiera jugado O sea No sé yo Hasta qué punto Creerme esto Cuando como os digo Recuerdo que Fanny En ningún momento Mencionó ninguna lesión Del cuello Hasta el mismo Día del combate Dice Que me subí Porque se acordó Una condición No tocar el cuello Ya ha sido Lo primero que he recibido No pasa nada Eso me exponía Y es que como os digo En este tipo de combates Vale No puedes estar controlando Qué parte coges Y qué parte no Y aún así Como he visto en ese clip Sí que parece que Dakota Intentaba cogerla De abajo En lugar de del cuello Pero es lo que digo Si tú No tienes el visto bueno De los médicos No te ves preparada Porque no has entrenado Y encima Dices que tienes una lesión Grave en el cuello No te subas a un ring A hacer MMA Por mucho que vayas A hacer espectáculo Primero está tu salud Es que si lo que dice Fanny Es de verdad Me parecería una locura Que la administración Le haya dejado hacer esto Que la organización Le haya dejado subir Sin el beneplácito De un médico Ni siquiera Dice Me ha ganado No tendría que haberme subido Porque no tendría Que haber confiado En la palabra de nadie Es que encima Le echa las culpas a Dakota En plan de tía Me diste tu palabra De que no me ibas a dar En el cuello Y pues mira Ahora la culpa es tuya Porque es que Estás faltando tu palabra La mala quieres tú Por eso paré la perea Me quedo con la experiencia La adrenalina Y una retirada Enhorabuena Y si igualmente Estoy muy orgullosa de mi No todo el mundo Tiene el valor De subirse a una jaula Y a ver Lo lógico es Si te vas a encerrar En un sitio así Con Dakota Que como os digo La Fanny tiene calle Pero la Dakota Tiene el triple de calle Y de barrio O bien has entrenado O bien estás jodida Y si subes encima Con una lesión No subas A mi personalmente Me parece extraño Que Fanny cuando hizo ya El vídeo Hablando de ese accidente En ningún momento Mencionó que le doliera El cuello Ni ninguna lesión En el cuello Ni ningún desplazamiento De tráquea Ni nada así Solo se quejó De la rodilla Han habido conferencias Como hemos visto Fue lo del pesaje Y en ningún momento Se mencionó nada de esto Y cuando lo menciona Es el mismo día Del combate A mi lo que me da a pensar Es que a lo mejor Esa lesión del cuello No existe Se vio que Dakota Le iba a dar pal pelo Y dijo Mira voy a ponerme esta Que como he tenido un accidente Hace poco Tengo la excusa perfecta Y me tiro por aquí Porque repito Si esto fuera así Si tiene una lesión grave En el cuello Y los médicos No le han dado El visto bueno No le han dado el permiso Para poder participar Con esa lesión Si a Fanny le pasa algo La organización Se la juega Y yo creo Que la organización No se hubiera arriesgado Que es por ejemplo Por lo que Ibai No dejó Que virus participara Porque tenía una lesión En el hueso Del ojo Que como le pegaran Un mal golpe Podía perder La vista De ese ojo Y sin el beneplácito De un médico La culpa sería De la organización Que está permitiendo Subir ahí A una persona Que no puede Porque tiene una lesión Y si le pasa algo A esa persona La culpa es de quien Permite que se deje subirse Y en lo que os digo Si fuera cierto Que Fanny tenía una lesión En el cuello Lo suyo sería Que en lugar de decir Oye no me toques el cuello En un combate Que es de contacto Físico extremo Y no puedes estar controlando Que parte te cojo Que parte no Porque estás ahí Y van saliendo las cosas De manera natural Durante la pelea En lugar de eso Era no haberse subido Te esperas Se cura la lesión Y a los meses Os volvéis a partir la cara Tranquilamente Bueno te la volvería A partir Dakota Porque ya te digo yo Que Dakota Lo tienes difícil Contra ella En fin chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis dejarme un like Y suscribiros Aquí abajito Y decirme en comentarios Cuál es vuestra opinión Sobre este tema Y nos vemos En el próximo video Chau Chau Gracias.